Muy buenas a todos, vamos a por el coloso número 5 ya Vamos a ver que me deje a elegir Sí, número 5 Veamos a ver cual nos toca ahora Si no es muy difícil, me tiro mucho tiempo porque ahora va a jugar España En el mundial, bueno el mundial es un amistoso contra Corea del Sur y lo voy a ver A ver que tal No, el mundial no, la Eurocopa, la Eurocopa Venga ¿Qué serán esos tíos que salen ahí negros? No hay papita, vamos Tu siguiente enemigo Proyecta su sombra colosal A lo largo de un lago brumoso A cruzar los cielos No es fácil alcanzarlo Fíjate En un lago y los cielos Pero que es, un pez o un pájaro Y no es fácil Alcanzarlo Mira, esto te me va a costar Venga, vení a ti Venga, vamos Saca la espadita, Pepe Luis Deja, a ver Para allá, no se está abriendo No, sí, sí Por ahí parece que es No, por ahí Yo creo que ahí estaba el El agujero ese, ¿no? A ver Bueno, es por A todo esto Tengo la vibración Aquí, esto no vibra No, es por allí Por allí, vengamos A ver si lo encuentro Y alguien me ha hablado Vamos Por aquí Recuerda que mira Que no me hable No me hable nadie Y cuando me pongo a grabar Me habla todo Supongo yo Supongo yo que es por aquí Un lago brumoso ¿Es aquí algún lago? Allá abajo Yo creo que es por aquí Si es por aquí Si es por aquí Uy, esto que es Capión Es que no sé Si había un trofeo De grabar En todos los altares Esto O hacer algo En los altares ¿Dónde estoy? Eh, que me caigo Voy a ver Si se puede Si escalando Para salir A ver, a ver Eh, que me caigo otra vez Sarta Acárrate Bien, bien, bien No me puedo enganchar Hostia ¿Habrá algo por aquí? Vale Eso había que cogerlo Eso Eso Había que matarlo Mira, ahí hay malestar Es precioso Ah, mira Eso es lago Ahí está Ahí Está ahí ¿Lo veis? Estaba por aquí ¿Dónde coño está la lagartija? ¿Ahora? Vale Pero al menos sabemos Que una de las lagartijas Está aquí Pero no sé dónde ¿Dónde está? ¿Dónde estará? Nada más que hay Flecha infinita Está por ahí En fin En fin Bueno, vamos a lo que nos interesa Vamos al coloso Venga, súbete Sigamos Agarra No, tú no te la vas a escapar Quítate No, no la he matado Yo creo que hay que matarla, eh Ahora Ven Ya tengo una No sé cuánta habrá, pero ya por lo menos Tenemos una, puede ser, joder, es que es una mirada Cuando uno se sube No sé si será aquella La de la, de esa o que había Es que hay allí otra A ver Aquí ya que estoy la voy a coger Voy a ir para allá Tampoco es que corran mucho Vale, uno Y ahí hay otra Y otra Es que creo que esto me da vida No, ahora Hay otra O cuatro Coño, la primera Esa Venga Tengo que darle la cola Y ahí se mueren del principio Ahí O esta si corre Para Para Esa si, esa si corre Mierda 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 Coño Ahora si Eh, no Te he dado Acabo Mierda 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 puto de puta que malo soy ahora si a ver que me sube a ver no se que es lo que me sube a que ya creo que ya le he quitado creo que le he quitado la cola que si si a esta se la he quitado pues ya esta venga vamonos y a ti tambien no si pues venga vamos a por el de ese ya despues de cuanto cuanto llevo despues de 10 minutos venga vamos que esta aqui vale ya he llegado al lago ahora que si llego mas antes por ahi puedo pasar creo es por aqui supongo vamos a sacar lo que es yo puedo pasar por aqui ah mira por aqui puedo escalar venga vamos sube 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 no se si la salamandra era lo que te daba vida o o o adrenalina ah coño si no es un escalunco vamos a ver que es una escalunco vale para que vale ya esta que pasa tío pongo que estará en la ala en la cola y en la cabeza puede ser para tirarlo al suelo me tengo que subir a esa plataforma me tengo que subir a esa plataforma venga vamos a ver esta ahi ahora me tengo que subir a la plataforma que esta supongo yo no pero esto no es muy o ir nadando para que no me vea y huya tambien puede ser ya esta ahi yo ahi no puedo subir ni queriendo y esto me lo estan poniendo aqui como para que entre no puedo escalar no donde esta mira no esta ahi tendre que tirarle una flecha bien vale entiendo tengo que hacer que venga aqui coño venga enganchate y cuando venga engancharme viene o no viene si viene 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 salta ahi ay mierda vale es así es así venga 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 cheo subi venga venga subi ahi vale venga ahora tengo y oda hay mi voy a mirar primero la cola y toda la leche fan venga ve Pensa que la cura no es. Sí, 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 sí. Bien, venga, vamos. Venga. Me encanta esta pelea, me está encantando. ¡Ay, que me pica! ¿Cómo se va a dar la vuelta? Vale, ¿ahora dónde? En la ala. En la cabeza. ¿Dónde? No me digas que es la punta de la ala. No, no, ¿a que no? No me digas que es ahí. Míralo. Mira, aunque parezca que he jugado antes, os lo juro que no. Seguro que tengo que darle las dos alas. Dios. Hay un bombín, ahí. Me voy a caer. No tengo ya penas. No. Dios. Venga, que es lo que litiaba uno. No importa. Venga. Bueno, hay que ir otra vez para allá. Y ya está. ¿Venga? No tengo que ir otra vez. Joder, que asco. Le quedaba nada. Supongo que antes de ir al jefe final, o sea, a la de esa número 16, cogeré y pondré la localización de la salamandra, o la lagartija, lo que sea, vaya. Vamos a poner el arco, y ahora vamos a ver dónde está, para que venga a mí. Perra, que estoy aquí. Mira, que viene, que viene. Vale, antes, cuando hizo esa, ha venido aquí. Le voy a tener que tirar un pedazo de flecha en el ojete, a ver. Tú, que estoy aquí. Eh, eh, oh. Eh, oh. Pues parece que me ha quitado bastante vida. Es que no ha saltado, es normal. ¿Dónde está ahora? No lo veo. Ah, mira, está ahí, vale. Digao lo que me ha quitado de una hostia. Cuidado, que esta vez me empiezo a enganchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven. Creo que se está preparando para... Que no llega. Venga, ven para acá. Cojones. Lo bueno es que me recupero casi toda la vida. Vale, ahora sí me ha tenido que haber Ahora tiene que cargar contra mí, venga ¿Va a cargar contra mí? Sí, venga, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene Bien, me agarré Bien No, esta vez no me empiezo a soltar, lo siento Va de lado No me puse a soltar, entonces es en la otra ala solo Me cago en la leche Y yo que digo, voy a intentar no tardar en matarme a este mucho Llevo ya 20 minutos Bueno, en realidad también es porque hemos estado con la lagartija No lo vengamos Pues claro que no ha salido el de ese, como que no tenía puesta la espada Oh, qué idiota Ahí no llega, me parece Vale, ya está, ahora sí Ah, tiene que venir y cargar Venga, venga, vamos Viene, ¿no? Sí, venga, aquí viene En realidad Es fácil Lo que es engancharte a esto Lo difícil es llegar a los puntos débiles Venga, vamos Voy ahí al que sé Este de aquí Lo siento, pero no me empiezo a morir esta vez Este tío es gilipollas Este tío es gilipollas Qué coño está Vamos a ver Allí Vamos a ver Si estaba agarrado Como coño me caí Si estaba agarrado Joder, macho Joder, macho ¿Dónde están las plataformas? Me cago en la leche De un día me ha asustado Esas son las plataformas, ¿no? Venga, vamos No sé si así voy más rápido Pero yo creo que sí Venga Pues no Ah, sí, sí, coño, allí Venga A la tercera va la vencida Venga ¿Dónde está? Aquí ¿Tera o no? ¿Tera? Muy bien, muy bien Venga Venga a mí Venga a mí ¿Viene a mí? Sí, viene a mí Sí, viene a mí Viene a mí Bien, bien Y es aquí ya Perfecto Venga, vamos No te suertes No No te suertes La bola La bola Que es chico Dale Ahora bien, ahora. ¿Dónde esta vez nos ha caído? Qué raro. Mierda. Espera que no es. Hoy ya está la otra ala. No hay otro sitio. Eh, que me caigo. No hay otro sitio. Si o si tienes que hacer esta ala. Mírala. Venga, otro más, otro más. Esto ya está hecho. Vamos. Uy. No, venga. Me cago la leche y no se me caeré todavía. Alá. Me cago la leche y no se me caeré. ¿Vale? No. Sí, mira. Por ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Dios, qué susto, ¿no? Tanta aérea Ya está Por el quinto ya está hecho Es uno de los capítulos más largos Pero bueno, por lo menos os enseño Donde hay cinco lagartijas Nos vemos en el próximo En el próximo coloso Adiós